La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fueron tus ojos en tantos años, rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida Quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos Amor, 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 dime donde estas Amor, 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 porque te vas Música Fueron tus ojos en tantos años, rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida Quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos Amor, 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 dime donde estas Amor, 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 porque te vas Música Que calor estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, me muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Jorge Garcés y Nacha Jorge Garcés y Nacha Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, me muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Nelson y Rafico, el abuelo Gomelo De rodillas te pido Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mi Y tienes corazón Escucha en tus latidos La voz de mi dolor Ramón Y Olquita Pero regresa Para llenar Para llenar el vacío Que dejaste abierto Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Néstor Barroso Néstor Barroso Néstor Barroso Para llenar Para llenar Para llenar el vacío Que dejaste abierto Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Néstor Barroso Alcá Sandor Barroso Quedaste abierto En el vacío Verde No dejes que muera Karol En el vacío En el vacío No dejes que muera Seguimos En el vacío No dejes que muera ¡Gracias! Dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer ¡Coronel Aralto, tirado! Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Cantemos por nuestro amor Brindemos por nuestro amor Dame, dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer 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 Dame, dame tu calor, toma, toma Me recuerdas a una flor o a una ilusión Una estrellita alejando mi nostalgia Una canción de amor, un río, una pasión El cielo azul donde se van mis sueños Me recuerdas a que el beso de una vez Que se da solo cuando se entregue el alma Añoro tu calor pensando que no estás Tristemente me recuerdas nuestro adiós No puedo hallar con tu alma mi tristeza Que me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor, me invade el sinsabor Solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste solo un verso Y en estas tropas de eso que mis penas Palideció tu amor, se apagó tu fulgor Y nunca más volví a saber de ti Leodán, este es tu sentimiento Chepito Me recuerdas el paisaje de mi ayer El rubio trigo que doran los hombres Un ave, un manantial, un canto, un susurrar El mécter de una flor primaveral Me recuerdas el calor de mi niñez El fruto dulce de un amor en el verano Un beso, un despertar, un tierno canturriar El serpente arde el río entre las manos No puedo hallar con tu alma mi tristeza Que me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor, me invade el sinsabor Solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste solo un verso Y en estas tropas de eso que mis penas Palideció tu amor, se apagó tu fulgor Y nunca más volví a saber de ti Quiero pensar que fuiste solo un verso Y en estas tropas de eso que mis penas Palideció tu amor, se apagó tu fulgor Y nunca más volví a saber de ti Porque en estas corazón, corazón tan triste y llorando Esa mujer no merece que estés por ella penando Porque en estas corazón, corazón tan triste y llorando Esa mujer no merece que estés por ella penando Y nunca más volví a saber de ti 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 No te arrepentiría de ti Música Porque en estas corazón, corazón tan triste y llorando Esa mujer no merece que estés por ella penando Porque en estas corazón, corazón tan triste y llorando Esa mujer no merece que estés por ella penando Levanta este corazón y sube hasta la pradera Llenadas del ventarrón, echa ya a volar tus penas Levanta este corazón y sube hasta la pradera Llenadas del ventarrón Echa ya a volar tus penas Olvida la corazón, no te dejes doblegar Fue mala y no te entendió Sonríe y no llores más Olvida la corazón, no te dejes doblegar Fue mala y no te entendió Sonríe y no llores más Castor Pérez Leal Y Sinamaica Música 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 Me llevarás para siempre en tu recuerdo Poner el corazón, pon el aroma de mi piel sobre tu piel Y el sabor de mi piel sobre ti Y el sabor de mis labios en tus labios nunca pero nunca olvidará El latido de mi mano entre tus manos Cuando hacíamos un cielo de ternura Y el sabor de mis labios en tus labios Nunca pero nunca olvidarás Hace tiempo que mis labios soñaban con tus labios Hace tiempo que mis manos soñaban con tu piel Hace tiempo que mi boca soñaba con tus besos Y estoy seguro Nunca pero nunca olvidarás Hace tiempo que mis labios soñaban con tus labios Hace tiempo que mis manos temblaban en tu piel Hace tiempo que mi boca soñaba con tus besos Y estoy seguro Nunca pero nunca olvidarás El latido de mi mano entre tus manos Cuando hacíamos un cielo de ternura Y el sabor de mis labios en tus labios Nunca pero nunca olvidarás Hace tiempo que mis labios soñaban con tus labios Hace tiempo que mis manos soñaban con tu piel Hace tiempo que mi boca soñaba con tus besos Y estoy seguro Y estoy seguro Nunca pero nunca olvidarás Hace tiempo que mis labios soñaban con tus labios Hace tiempo que mis labios soñaban con tus labios Hace tiempo que mis manos temblaban en tu piel Hace tiempo que mi boca soñaba con tus besos Y estoy seguro Nunca pero nunca olvidarás Música Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te traiga buenas vueltas Que no te encuentres Que tú un borracho como yo Pídele adiós Que te castes con un rico No te castigues Y te castes con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Que no te encuentres Que tú un borracho como yo Música Pero si supe quererte Música Ese es tu orgullo Música Mi deseo tendré de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres Que tú un borracho como yo Música 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 Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome Música La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Música Sé que no soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Si no yo ahorita Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós 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 botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós botellas de vino Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Esa morena la que yo más quiero La que siempre llevo La que siempre llevo en mi corazón Quiero cantarle con toda mi alma Porque ella es la musa de mi inspiración Esa morena la que yo más quiero La que siempre llevo en mi corazón Quiero cantarle con toda mi alma Porque ella es la musa de mi inspiración Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó Esos momentos que juntos pasamos Cuando nos besamos con mucha pasión Estoy contento con esa morena Porque ella me quiere como la quiero yo Esos momentos que juntos pasamos Cuando nos besamos con mucha pasión Estoy contento con esa morena Porque ella me quiere como la quiero yo Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó ¡Honorio! ¡Honorio! ¡Tomate uno! ¡Honorio! 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 Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó Esa morena es mi vida Porque yo la quiero tanto De ella vivo enamorado Si, porque ella me encantó Nissan y her大丈夫 Jesucristo Que ella la quiero tanto Y también realmente lo quiero tanto A la verdad me encantó Alonenarán Hay una nueva Dos veces afirma Y así me encantó Desde ella Hijo ingrato que no piensas en tu madre Cuando la busques ya no la encontrarás Por querer un amor la abandonaste Ese pecado con Dios lo pagarás Cuando te fuiste llorando la dejaste En un cuartucho de una vecindad Cuando cruzas las calles va rezando Tocando puertas pidiendo caridad Por las mañanas también se va la iglesia Mira hacia el cielo y besa tu retrato Y cuánto sufre tu pobre madre Le pide a Dios por ese hijo ingrato Con el alma destrozada va tu madre Va llorando por las calles tu amargura En la mano va cargando tu retrato Que lo aprecia con amor y con ternura Por las mañanas también se va la iglesia Mira hacia el cielo y besa tu retrato Y cuánto sufre tu pobre madre Le pide a Dios por ese hijo ingrato Tú me podrás negar la vida La luz de tu mirada También podrás negarme ese calor Que ayer me diste Pero jamás te impedirás Que aunque te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Pero jamás te impedirás Que aunque te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Y en la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en quien creer Ahora te comenzar de nuevo a andar Y siempre se temiendo a tropezar Con otra como tú Tú me podrás negar la luz De tu mirada También podrás negarme ese calor Que ayer me diste Pero jamás te impedirás Que aunque te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Pero jamás te impedirás Que aunque te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Y en la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Y siempre se temiendo a tropezar Con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Y en la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Y siempre se temiendo a tropezar Con otra como tú Orlando Figueroa Y Chucho Zambrano A la cosa de Amarte y vivir Amarte y sentir Que el mundo es bello Y lleno de amor Amarte y reír Bajo un cielo azul Sintiendo que canta El corazón Amarte y vivir Amarte y sentir Que el mundo es bello Y lleno de amor Amarte y reír Bajo un cielo azul Sintiendo que canta El corazón Me gusta Me gusta mirar la tarde Cuando duerme Me va por el sol Porque así quieren Mis brazos Dormirte En mi calor Me gusta Mirar la noche Alumbrada por la luna Porque así quieren Mis ojos Alumbrados Y el desnudo Me gusta Mirar el río Cuando se pierde La mar Porque así Quiero mi vida Desemboca En ti Mi amor Me gusta Mirar la tarde Cuando duerme Me va por el sol Porque así quieren Mis brazos Dormirte En mi calor Me gusta Mirar la noche Alumbrada por la luna Porque así quieren Mis ojos Alumbrados Y el desnudo Me gusta Mirar el río Cuando se pierde La mar Porque así Quiero mi vida Desemboca En ti Mi amor Me gusta Mirar la tarde Cuando duerme Me va por el sol Porque así Quieren Mis brazos Dormirte En mi calor Me gusta Mirar la noche Alumbrada por la luna Porque así Quieren Mis ojos Alumbrados Y el desnudo Me gusta Mirar el río Cuando se pierde La mar Porque así Quiero mi vida Desemboca En ti Mi amor Amarte y vivir Amarte y sentir Que el mundo es bello Y lleno de amor Amarte y reír Bajo un cielo azul Sintiendo que canta El corazón Amarte y vivir Amarte y sentir Que el mundo es bello Y lleno de amor Amarte y reír Bajo un cielo azul Sintiendo que canta El corazón Lle mes yestima Amarte y sentir Que el mundo es bello Que el mundo es bello Amarte y sentir En mi cama Amarte y sentir Mi amor Es bello Y eterno Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Me duele tu partida, pero será solo un rato, pues no hay pena en esta vida, que no venga un vallenato. Fueron tus ojos en tantos años. Rayos de luna, rayos de luna, que alumbró mi vida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida. Quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama, y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos. Amor, 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 ¿por qué te vas? Música Música Fueron tus ojos. Música En tantos años, rayos de luna, que alumbró mi vida, sin decirte adiós. Se fueron llorando, causando a mi alma, esta onda herida. Quien en mi lugar, quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama, y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos. Amor, 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 ¿por qué te vas? Música 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 Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Música 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 Apiádate de mí y tienes corazón, escucha en tus latidos la voz de mi dolor Pero regresa para llenar el vacío que dejaste abierto, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste abierto, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Música Música Dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor, sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor Sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz Música Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Música Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Cantemos por nuestro amor, brindemos por nuestro amor Música Dame, dame tu cariño, toma el mío corazón Música Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Música Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma Dame, dame tu calor, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma mi querer Dame, dame tu calor, borrarme Dame, dame tu calor,okee necesito Dame, dame tu calor,нения Dame, dame tu calor,moi cokokou Dame, dame tu calor, temporada Dame, dame tu calor,leme tu calor Dame, dame tu calor, añade tu calor, Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle.